cómo hacer crecer el pelo de nuevo el problema de la caída del cabello es un mal que afecta tanto a los hombres como a las mujeres pero este problema se debe a muchos factores estrés mala alimentación genética suciedad muchas son las causas que pueden generar la excesiva caída del cabello el cabello es realmente importante tanto para mujeres como para hombres de hecho lucir un pelo abundante fuerte brillante y con volumen es el sueño de muchas personas de modo que si quieres alcanzar tu meta deberás poner manos a la obra y probar los siguientes remedios para crecer el cabello rápida y naturalmente entonces si deseas recuperar tu pelo y detener de una vez por todas la caída de tu cabello confía en los siguientes remedios para crecer el cabello el vinagre de manzana su contenido en azufre ayuda a evitar la caída del cabello hazte un enjuague con vinagre de manzana tras lavar la cabeza frotan suavemente todo el cuero cabelludo no se debe de aclarar pero se recomienda no salir inmediatamente a la calle debido al olor a los pocos minutos este se evapora y ya no causa problema alguno te de salvia estudios de la universidad de maryland han dicho que el té de salvia puede ayudar a que surjan nuevos cabellos para eso hay que aplicarlo en el cuero cabelludo sin aclarado pero solo en el caso de personas morenas ya que de lo contrario puede oscurecer el pelo aceite de coco utilízalo como acondicionador de tu pelo y no solo lograrás que esté mucho más bonito y suave sino que también evitará su caída el aceite de coco fortalece mucho el pelo y le aporta vitaminas e hidratación intensa aceite de semilla de uva aplica sobre tu cabello aceite de semilla de uva y frota el cuero cabelludo con el mismo después deja actuar al menos 20 minutos y después aclara con agua tibia tu cabello sábila o aloe vera la sábila es ideal para conseguir nutrir y reforzar tu cabello de modo que corta varias pencas de sábila en pedazos y añádelas en un recipiente con agua durante toda la noche para que suelten toda la baba deberás hacer uso del líquido resultante para enjuagar tu cabello dejando actual el mayor tiempo posible aceite de romero añade en un recipiente dos cucharadas de aceite de romero y 172 taza de aceite de oliva recuerda que quedarse de brazos cruzados no te va a ayudar en absoluto a detener la caída del cabello y regenerar tu melena de modo que prueba estos remedios y no dejes que tu pelo se quede sin vida sin volumen y sin su esplendor si tienes alguna pregunta sobre este vídeo responder a la mayor brevedad posible no olvides compartir este vídeo en facebook twitter y pinterest hasta luego